¡Venga a disfrutar de nuestro pueblo y pago así! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! ¡No hay palmas! ¡Arriba! 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 ¡Se entiendo, se entiendo! ¡Ey, ey, ey! ¡Toma! ¡El duro! ¡Para ahora! Quiero que bailes, este mi carácter, quiero que lucen, este mi carácter ¡Este terreno y los aguacinos para ustedes! ¡Ay, los niños! ¡Este terreno y los aguacinos para ustedes! ¡Ay, los niños! ¡Arriba! ¡Para ahora! ¡Para transporte de carga viceversiva! ¡Venga a disfrutar de nuestro pueblo y pago así! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! Se entiendo, congregation. ¡No hay palmas! ¡Ustedes, perones! ¡Ustedes, perones! ¡Arriba! ¡Ahí, ay, ay! ¡F opinions there! ¡Ustedes, perones! ¡Arriba! ¡Voyan! ¡Voyan! ¡Un teams, perones! ¡Arriba! ¡Appueltos! ¡Arriba! ¡Erriba! ¡Nada! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Así! ¡ هذهieta vez! ¡ buying ventana! Y aquí va a ser la panamita Ahí lo pago se ríe, ahí lo pago se ríe No se ríe, no se ríe, no se ríe No se ríe Moviendo, moviendo, moviendo Moviene la cintura Sentá, sentá, sentá Sentá, sentá Dale, dale, dale El fin así, el fin así El fin así Manos cerrados, vano cerrados ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Suelta que suelta! ¡Suelta que suelta! ¡Y no nos acercan! ¡Tú eres heredas! ¡Toma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ruven que suelta a la mujer! ¡Hum Congressman! ¡Felicante! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No nos acercan! ¡Bien porque suelta! ¡Muchamente suelta a la mujer! ¡Mucho amigo amigo cartero! ¡Bien porque suelta a la mujer! ¡Unaowas o la mujer que suelta a la mujer! ¡Suelta que suelta! ¡Suelta que suelta! ¡Guide, guía, grima, grima! ¡Está bien! ¡Suelta que suelta! La letra P 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 La letra P